Aquí unos taquitos de surtido, compas, que sabe que tal sale y pues ya nos vamos. Con todas las gamas de todo, se ve todo. Sin miedo, papá. ¿Quieres tocar? Esto va con todo, mi piño, porque soy benchido. Ensalada, milanesa, huevo con frijoles, salchicha frita, jamón. Esta verde. No quiere. No quiere. No, chavo. Ensalada. Ensalada roja. Rabanitos. Y con su toque de limón. Ahí está. Y para dentro. Hola, ¿cómo estás? Antes de que empiece el video, te sugiero que te suscribas al canal de Gatinito Luz, que le des un super like a este video y que actives la campanita de notificaciones. También mira, suscríbete a mi Facebook para que puedas ver fotos y cosas exclusivas. Incluso podrías preguntarme cualquier cosa, Gatinho. Y también te sugiero que entres al grupo de Detection Crew. Si tú quieres mejorar tus habilidades detectorísticas, pues ahí está el grupo para que mejoremos en este video deporte que es el detectorismo. Así que ahora sí, vamos al video. Bien, Gatinho, pues ya llegamos al lugar. Y pues este... Bueno, les explico un poquito de la historia. Aquí es un lugar donde estaba una presa. Entonces nos dijeron que posiblemente hay una carga de oro aquí en la presa. Porque cuando explotaron esta presa, las personas traían una carga de oro y supuestamente la escondieron en algún lugar de por acá. Entonces pues vamos a buscarla. Ahora sí que no es nuestra especialidad venir a buscar historias. Y regularmente sale mal, pero... Pues hay que buscarlo, ¿no? Así que ahora vamos a darle, Gatiños. Miren, Gatiños. De ahí de ese agujero que está ahí acaba de salir un tiro antiguo de escopeta, pero antiguo. Todavía de los de papel. Entonces pues vamos a darle aquí. A ver qué... A ver qué es lo que más sale ahorita. ¿Verdad que sí yo? Aguanta, dale para caer. Ah, está grande. Sí. Sí, ahorita. Ahorita en lo que... En lo que avanza el día. ¿Quién ha venido aquí, eh? Eh... Es una garrafuna. Va. Vamos a darle. Vale. Sí, es que utilizaban las piedras para diversas cosas. A lo mejor esa fue una piedra de Tlecuil. Para darle, mira. Eso es como que le daban, mira. Ajá. Esa es la manave. Sí. Era como... Algo le pegaba. Para amartajar o algo así, ¿no? Anda bien. Vean que era una piedra bien roja. Para eso, ¿eh? ¿Viste? Sí. ¿Qué quieres tu cosa? Sí. Yo venía a hacer una piedra, tenía un sello abajo. Sí. Sí. Luego hacían sellos igual con las piedras. Ahora, encontré un separcate aquí. Tiene letras. No sabré un diario ahorita. Tiene... Como una P y una R y otras mayúsculas españolas. ¿A poco? Ajá. Tiene inicial español. Como que tenía señora. Señora. Y él. Ahora. Está raro eso, yo. Me voy a ir. Me voy a ir. Ponte eso para acá. Tiene que de aquí la encontré. Me lo vas acá y tiene letras. Letras, mayúsculas. Me lo llevo. Puedes darse para acá. A ver, aquí ya salió algo. A ver, a ver, a ver qué es, yo. Apenas pasé por Galía, no pasé por ahí. ¿A poco? Me acuerda usted, ¿de dónde vivirás? Habías pasado la casa yo ¿De dónde vivirás? Hay una parienta ¿En Galena? Ya viene como para acá Es como una cubita que hay para acá La casa que viene para acá Aquí entra por acá No la Galena a la derecha Ahora la otra viene por acá para Zacatepe Aquí en la cubita, que es una cubita Aquí hay una parienta aquí en frente ¿Cómo se llama? No, no, pero aquí vive Ella es de los Es Parreto Su padre era mi tío Se casó ahí en Galena Ahí se quedó Una vez me dio Me habló No, yo no sé ni cosa Ya me la parienta No puedes Ya encontré unas piedras aquí labradas Está ahí bolitas Es que agarraba y con esa le daban Un tipo Coseta Aquí la agarraba así ¿Se ven los dedos ya que la marca? Sí, ahí se ve la marcota No me alcanzó la palita Así que vamos a sacarlo de la piqueta Está hondo, ¿no? No, está hondo, exactamente Tengo una papel Allá 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 hemos encontrado cilleros Sí Antiguos Pero, ¿así a simple vista? Ajá, afuera No Ahí he encontrado cincarados Antiguos ¿En qué? Cincarados antiguos A ver Ahí están los otros amigos Es de mi hermano De los dos En cinco hectáreas En cinco hectáreas Los corrios del maguey Nos está atacando la crisis Y yo los otros Los otros les digo Mira esto Un este Un ganchito colonial ¿Un ganchito? Ajá Sí Chiquito Pero pues hay cosas, yo Hay cosas Hay una marca más Bien gatillos Pues acabamos de encontrar Un buen lugar para buscar Ahí está este El muro de contención De la represa Que había aquí Y aquí podemos Encontrar toda esa Esa cosa que se veía derruida Era parte de la presa Aquí de este lado Podemos ver donde estaba el embalse Todo lo que era la presa La presa Que llevaba el agua Hacia Una ex hacienda de aquí De Morelos La ex hacienda de Ixtoluca Que Morelos Ahí está, miren El otro muro que está A la misma altura Que aquel muro Y por ahí Era donde se llevaba ya El agua por este Por desnivel Por desnivel Por gravedad Hacia la ex hacienda Están las mojarritas Hay un resto de mojaras aquí Y hay un resto de eco ¿Ya vieron? Todo el eco Ahí está toda la piedra La piedra antigua Y ya encontramos también Donde está el este Una casa de vigilancia Ahorita vamos a darle por ahí arriba Va Y ve tío Hay un buen de mojarra por ahí Hay hartísima mojarra Sí, se ve Sí, sí Se ve Este es explotado Sí, fue explotado ¿Verdad? Hay una dinamita ahí Y otra ahí Los mismos que explotaban el metal De España la dinamita Aquí este El amigo Sean Nos está diciendo Que esta presa Fue explotada Durante la guerra de Independencia Aquí en esta En esta Bueno Hagan de cuenta Que esta presa Era la que proveía De poder hidráulico A la mina de De Bueno, no mina Fábrica A la este fundidora de De extoluca Donde procesaban todo El material de las De las minas de Huautla Entonces vino este Morelos Y decidió que ya no quería Que sacaran metal de aquí ¿Verdad? No, no, no No, no Entonces dinamita Aquí las este La represa Miren O sea que todo eso En sí Era lo ancho De la represa ¿Verdad? Sí Ahí ya los bordó el agua Oh, sí, cierto Miren Exactamente Miren Ahí se ve El desnivel así Entonces venía así Uno Dos Tres Cuatro Unos Dos metros de agua Sí, pues Sí, pues Es que tiene hoyos Sí, así Tiene hoyos encima ¿A poco? Tiene hoyos Ah, entonces sí Fue Dinamitada Ya le vi Aquí se ve, miren La inclinación Ahí también se ve Entonces venía así Así estaba la presa Los niveles Ahí se ven marcados también Ahí es donde vemos La parte negra Ahí es donde llegaba El nivel del agua Dos metros de agua llevaba Ajá O sea que nos cubría, pues Sí, dos metros Ahí está la entrada De aquel lado Sí Hasta el narquito Sí Nos cubría Y se llevaba el agua Hasta Ixtoluca Que era para procesar El material Para molerlo Para que los Los molinos de La fábrica más grande De Madrid Esta Ajá Aquí hay un metal De De casco De altas minerías Traeron ellos Sí De Huautla No, no fue Huautla No, no fue Huautla Fue de Taz Sí Porque he encontrado piedra Aquí en la bajada Son de metal también Ajá Traen plata aquella Sí, traen plata Es este, plata con escoria Es lo que le vi Cuando ten las piedras allá Le vi mucha, mucha plata Bueno Oro no lo le vi Sí Entonces pues aquí este Aquí es Aquí era Así que ahorita Vamos a ver la La casa que tenían ahí Los cuidadores Sí Aquí salió el agua Aquí Se filiaba la presa Aquí salió el agua Ese era su Su lugar de desfogue ¿Verdad? Aquí salió el agua Aquí salió el agua Y ahí era Ça salió el agua ¿Ah? Ya salió el agua Aquí en tabique ¿ Lo sabían? Aquí en تع rouge Aquí salía el agua Aquí salía el agua Y aquí está la, la casona, ¿no? Y aquí está la Casona Que era del cuidador De la, de la presa Entonces pues ahorita Vamos a darle para allá bien sabroso Y a ver que sale A ver si sale Así es Vamos para el gatillo Y aquí está ya la casa de vigilancia De aquí de la represa Es donde vigilaban Como iba toda la operación de la presa Ahorita vamos a buscarle ya Y pues a ver que sale Vámonos Con esto Es este Es efectivamente De una zapatilla Malaquita antigua Es este Puede ser hasta colonial Si Exactamente esto es colonial Es este Bacalita antigua En serio Ya mi tía Que vivió Venía a esta muchacha de España De aquí la trajeron Dice Este decirlo Más viejo Ya en los ochentas La baquelita era negra Y era este De color Este Como de qué época Fue el 50 Es plástico No No eso es Es colonial Casi casi Más o menos Bueno es porfiriana Aproximadamente Tiene ahí como Tiene ahí como Tres clavos Cuatro Cinco Seis Exactamente Porque así construían Clavaban Clavaban en la zapatilla Y hasta abajo trae Y ahí está la mojonera Mira Ahorita a ver qué A ver qué sale Se ve interesante aquí ¿Sabes qué es increíble? ¿Qué? Que no ha salido nada Exactamente Eso es lo más raro ¿Verdad? De todo Y este no nos deja en paz No hombre Está bien fuerte Está acabando A ver qué sale acá Mira Entonces esto es colonial No Porfiriano Porfiriano Sí ¿Ha sido bien? Sí Yo creo Gracias Amigos Ahí está la explicación De esta cosa Vamos a ver ¿Qué pasa ahorita? Aquí venía una cerca Antes Aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale? ¿Qué checan? ¿Cómo es eso? ¿Antiguos o recientes? Antiguos A ver ¿Son de la WCF? De Victoriano Huerta son Dicen no sé qué Ni lo entiendo Son de la época De Porfirio Huerta Dicen no sé qué Ni lo entiendo Estaban en el mando Dicen FDM 747 ¿No? ¿Qué dice? A ver Ese está diferente Creo ¿Son resistentes? No, no, no Esa es de las fuerzas De México 7 milímetros ¿Neta? Sí Pero está muy bien Conservado Sí La verdad Ahí Te dije De lujo Pues hay que darle bien Este cachito Hay que darle Ahí nos pasamos para allá Los primeros dos ¿Cuándo menos? Sí De poca de Victoriano Huerta Así es Cerca de la Mofonera Ahí estamos amigo Ajá Se me hace que hay un Tiradero de balas Por aquí Agama A ver Echale Fácil Me marcaba bonito Un 72 Aquí Porque mira Aquí este ¿También para allá? Sí Aquí hay más A ver Echale Deja pasarle Mi detector Hermoso Bonito Guapo Me los marca En 20 Fijo a mí Allí puede que haya Un peine Completo Voy a darle Con este Con el cuchillo Echale Voy a echarle Con el cuchillo A ver Para ver Si no nos No nos lastimo Al principio Yo los estuve Durosamente Porque sé que Era una cuchilla De Coca-Cola O de algo Aquí Aquí me la marca Mi detector 75 66 En el Razer Pero salieron Los dos casquillos Entonces Sigue marcando Lo mismo Hasta un poquito Más alto En el 72 Ajá Por acá ¿Verdad? Creo Sí Era por ahí Pero Vamos a ver Cómo sale Compas Compas Sí, mira ¿Ojo? Ahí está, mira Mira Otro casquillo Aquí, mira Igual Ajá Igual FNM Ahí está Y creo que Hay más Para acá Después De este lado Con el cayote Explotado A mí tú Hemos pegado Los tiros Sí, explotado Duro Yo me tiramos Ahí está Ahí está El árbol Que ya Le volé La penca A mi tío Lindo De 30 30 Le pegó Medio y medio De 60 Le voló Le agarró Desde ya Toluca ¿Cómo de que Voló la penca? Sí Ya la tomó Ahí está El centro Volado Cualito Les grabo Más Y sale Un poquito Más Vamos a ver Vamos a detectarle Bien aquí No, pero está Bien Digo el ejército Había que Tiene una huerta ¿Hay más ahí? ¿Hay más? Sí Hay más Sí ¿Vale? De chale Me voy a traer Un tiro Entero Tiene una huerta Una huerta Esa es grande Sí Sí No sé No sé No sé No sé No sé Aquí está No sé No sé No sé No sé No sé No sé Aquí está Otro y otro Otros dos Se va a dar cargada No sé A ver Se enterraron Ahí No Estuvieron Disparando Aquí Muchos Sí Vamos a tirarme La peña Estaban tirando Para allá Más Hay otro Sabes qué Aquí se estaban tirando Sí Estaban tirando De aquí Exactamente Como les decía En el video Que les voy a dejar En el final Allá Toda esa colina Encontramos Igual Un buen Decapuces De Mira 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 Gama Ah sí Ahí la mezquitera había un cuartel De veras Militar Antes Hay un cuartel Igual FNM 7 milímetros Estos eran Federales Federales Y los de allá Que encontramos Eran 30 Del revolucionario Hay papá Los dos bandos Mijo Sí Exactamente Aquí eran Los federales Y ahí eran Los zapatistas Que estaban tirando De allá Exactamente Venían pasando Por aquí Sí Quizás Los caballos Buscaban de arriba Acertaste con tu Historia Seguido encontrar Alguna ojiva Allí En el paredón Exactamente Vamos a buscarla Vamos a ver ahorita Que más sigue Hay más cartuchos Allí está La velota Volada A ver Ya Todos Aquí Ahí te voy Y eso Que estás acostumbrado El sol ¿Dónde mero? Yo estoy lleno Corto leña Me quema ¿Aquí irá? Ajá Me voy tempranito O la tarde Te van a ir Si quieres la La superona Está buena ¿Sabes cómo tiene el pico? Como los 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 dinosaurios Que vi antes Lo hicieron Sí Los picos Los que volaban Sí ¿Qué se llama eso? Como pájaros Sí Sí Históricos Los pterodáctilos Andale Los tiranosaurios Voladores Voladores Sí Sí No va a salir Sí ¿No salió? Está enterrado Está aquí Está enterrado Está enterrado Todavía Está abajo Está acá este pollo los mató, le botaron a los demás pero suena un poquito diferente, a lo mejor es moneda me desferió la moneda puede que sí, o algún botón ya lo sentí, como que algo raspó está el alambre algo raspó a ver dale ya se acabó marca? ajá donde está? no, marca como si fuera una moneda ahora ahí mero aquí va? ajá y esos tíos los harían en España o en México los harían? donde? donde los harían en España? en México en esa época si es que estos son de la revolución si digo los compraba en México ahí está le pegaste ya creo ah no es la piedra digo los compraba el armamento porque el 3030 donde los traían? este en la revolución mexicana se utilizó el rifle mondragón el rifle mondragón era de el rifle mondragón era de chura mexicana lo que hacen aquí lo que hacen aquí? el 3030 era bueno es que en el rifle no, vamos a ver se puso un chingado al palo es que ahí está un restaurancito que fue el astillero ahí se hizo un empleito se hizo un empleito y le pusieron el astillero ahí el ejército con los civiles ya le cayó hizo un matazón de civiles ahí porque les tocaba los árboles que no salió y les pasaba no dice señor con esas zapatas que te vas de lejos ya emboscados se van a cavar todo son cosas las zapatillas con los tiros que van a salir de aquí ah dice no mil tantas zapatillas va a decir el zapato de la señora el zapato de la señora estamos perdiendo la batalla los que dicen zapatos no es un billete de a mil no es un zapato billete de morelos billete de morelos te diga ah vamos a cambiar la configuración a 10 hertz billete de a mil a veces indica la configuración a 10 hertz Para que agarre más en firme todo Es potente, en serio, la de 10 Hz Sí Hasta descontrola al Nocta Ay, papá Sí Puede que sí haya muchos más tiros Ah, su mecha Se calentó bien feo el talacho El piolet se calentó bien fuerte No, no, nada Era arte que matara a todos Ya hasta los unbiles En casa, ándale ¿A poco? Sí, estaba en casa Ni para subir Si, era malo, era malo ese cuate Va, o peor Al lago del infierno, no era ofendido No, si te que se los mataba Aquí está otro, mira Ahí está, otro casquillo Bueno, pues vamos a ver la próxima señal Los gatiños, miren, ya llevamos todo el día aquí buscando Ya nos vamos, ya van a ser casi las 5 de la tarde Estamos bien cansados Y pues no salió la carga de oro Pero vamos a hacer la prueba de rigor Aquí en En esta cabeza dicen que este es un arma muy buena Es un amansamariguano 5000 El cráneo de una vaca Es el cráneo de una vaca Está bien duro Está bien duro Aguantaré que dejo aquí mi detector Y pues bueno, no salió la carga Pero al momento así nos divertimos A ver gatiños Imagínense lo que le puede hacer la carga de una persona No quiero imaginarlo Adiós No, pues sí, sí se lo lleva No, pues sí, sí se lo lleva Se murió del virus la mosca ¿Por qué? La tiran por acá Bien cansadísimo Bien cansadísimo todo Bueno, eso ha sido todo el día de hoy Notamos casquillos, nada más Y mucho sol Así que esperemos que nos vaya mejor para las próximas gatiños Así que bueno, no se desesperen Así es la búsqueda Y pues bueno Prefiero sacar lo que de verdad sale A enterrar La neta Francamente Pero bueno, ese pasó el día de hoy Ni modo A seguir buscando gatiños Hasta luego ¡Suscríbete al canal!